buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar álbumes en tu samsung galaxy s 22 plus para eso hay que entrar en la galería y ahora pulsamos aquí abajo en álbumes ahora pulsamos aquí en estos tres puntos y pulsamos en ocultar o mostrar álbumes ahora tenemos aquí álbumes que podemos ocultar para hacerlo pulsamos en este botón y cuando volvemos vemos que el álbum y está ocultado ahora para verlo de nuevo pulsamos en el en los mismos tres puntos pulsamos en ocultar o mostrar álbumes desactivamos la opción y cuando volvemos vemos el álbum aquí de nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y